Cuando empezamos a conocerlo, nos daba la sensación de que era una secta. Sí, algo así. Sí, sí, era un mundo aparte, donde, por ejemplo, la escuela... Pero todos comenzaban ya del barrio. La escuela, Mereciano, no tenía título de nada y, sin embargo, era el director de una escuela. Ay, Dios. En la escuela, como se llama, tenían que jurar la bandera de Cuba y de Venezuela. En el centro de salud, los que entendían no eran médicos, como se llama, pero ellos hacían pasar lo que ellos querían. Y cuando Cecilia se enamora. En el tema de los planes sociales tenían que darle el 30%. Gloria, cuando Cecilia se enamora de él, ¿usted no anotó nada raro, nada de esa familia que realmente le diga...? No, no, no. Yo en la familia no tuve contacto. Lo que no me gustó fue él, pero bueno, mi hija dijo que era celoso. ¿Pero sabías de la familia? ¿Sabías cosas de la familia o no? No, no, no. Sabía que era piquetero. O sea, yo creo que ni Cecilia sabía de la familia. Esto que se está sabiendo, se está sabiendo ahora. Y todo lo que parecía un chiste en una mesa de asado, donde él se reía y estaba tomado, resultó que era cierto. Le voy a tirar los chanchos, pero no era un chiste. Si vos matás a alguien, ¿vas a ir a contarlo en una mesa a todo el mundo? No. ¿Ellos tienen chanchos porque hacen chacinados? Chanchería, sí. Ah, hacen chacinados. Bueno, ellos te decían, por ejemplo, que el chancho te come hasta los huesos y que entonces no queda. Y te decían, negá, 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 que los boludos no te van a creer. Este es como se llama este... ¿Esto en qué contexto lo decían? Sí, me iba boludeando, estaba boludeando. Con un poco de alcohol encima. Exactamente, boludeando, contando, por ejemplo, el final de una película o alguna boludez, o sea, boludeces. Era los dueños del feldo, hacía lo que quería. O el tema es cuando ponía el arma en la mesa, que a mí me molestaba mucho que ponga el arma en la mesa. Ah, para hablarle a alguno de las cosas, ponía el arma. Cecilia era técnica informática. Ella algo entró, algo se enteró y dijeron, hay que limpiarla. Bueno, no está bueno que lo hables hacia adelante. Ahora es oír los golpes, no un poquito. Es lo que yo creo. Hay mucha gente trabajando, gente seria, ¿no? Vas a ver. Bueno, ahora que se hizo tan público y que estás acá, te sentís más acompañada y con más esperanza de que se trasuelva, ¿o no? Claro, claro. Mirá, mi equipo de abogados son buenísimos. Bueno, en la fiscalía yo veo interés. El tema es que hubieron trabas. Claro. Hubieron trabas. Pero ahora no van a poder trabar más nada, Gloria. Trabas por quién? Manejadas por quién? Y por el Poder Ejecutivo. Claro. Gloria, ¿crees que se va a llegar a algo realmente que haya justicia realmente por Cecilia, que haya justicia por toda la gente que desapareció? Porque viste que estamos como en un país que no creemos ya nada. ¿Sabes qué pasa? Para que la justicia sea justicia tiene que ser para todos. Claro. Porque si no es un privilegio. ¿Por qué? Porque Cecilia se hizo conocida. Claro. Pero atrás mío había un montón de gente. Hay más casos. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿De desaparición? ¿Hay un 7? ¿Un 3 casos de desapariciones nada más? ¿Ancela en Medicina y Sena? ¿19 en 2 años? ¿Y los otros? Violaciones, abuso. Gloria, Marcela en Medicina y Sena van a perpetua sí o sí. Y espero. No tenga ninguna duda. Espero. No zafan. Pero ustedes saben de más casos de gente desaparecida que no supo nunca más nada. Sí, sí. Esa gente se acercó a ustedes, familiares. Pero gente que ya reclamaba antes que se manifieste. No me arriesgaría a decir. Lo que pasa es que no se hizo tanto. No me arriesgaría a decir que hay otra gente. No se llama de todo, desde abuso, por ejemplo, en el interior hay un caso de un abuso a tres niñas de un intendente, que por ser intendente no se siguió el caso, así que y así. Pero ¿cómo estos hijos de puta siguen? Yo no puedo creer que porque sea un intendente, porque sea un político, o sea algo... Porque hay miedo. Mirá. Pero miedo aquí hay que... No, hay que salir a hablar dos semanas. Yo te digo una cosa. Y no tenés los ovarios que tiene Gloria, es muy difícil salir a hablar, porque después te tenés que ir a vivir a otro lado. No, no, mirá. Una chica, como se llama, planteó una cosa en Facebook y le tiraron dos tiros en la pared de la casa. ¿Ves? Ah, bueno, así se manejan los feudos, ¿no? Así se manejan los feudos. Y a mí me amenazaron, el primer día me amenazaron a mi hija. Sí, pero el dolor de una madre va contra todo. Así que por eso salí más que nada, porque me amenazaron a mi hija. A la otra hija, la médica, a la que es médica, ¿trabaja en un hospital público? No, trabaja en privado, pero no puedo decir no. ¿Te sentís protegida hoy? ¿Sentís que hay gente que está al lado tuyo que te acompaña, que te va a acompañar hasta las últimas consecuencias? Porque si no también esta mujer está acá hablando, 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 pero después nadie la protege. En el barrio lo que se está diciendo es, no te metas con el merenciano porque son muy poderosos, van a salir y cuando se apaguen las cámaras estas dos desaparecen.